Puntesoldado de una comunidad que ha venido luchando por el tema de la energía. Tuvimos un tiempo sufriendo con los ACPM, esa era la energía que usamos acá. Quizás no lo alumbramos a la mitad del año porque no alcanzamos a reunir porque había pescas buenas y malas. Todos dependemos del mar, si no hay pescado no hay ganancias, no hay dinero. Este ha sido Puntesoldado sin Energía, un pueblo como sin esa esperanza, pero hoy ya la tenemos. Estamos agradecidos con Dios y con la vida porque somos pioneros de un proyecto de energía limpia, que es un ejemplo para el país y para el mundo, que es modelo de vía. Esto ha cambiado nuestras vías, esto los ha fortalecido económicamente. Ya los niños, los que están en la clase en la tarde, no están con ese desespero, sino que ya pueden salir a las 6 de la tarde del colegio y con la energía, que tenemos energía más de 8 horas en las noches de juega. Aquí en Puebla Solar tenemos un sistema de energía solar que consta de 280 panes de solar, 96 baterías, 13 controladores de carga, 6 invensores, que equivale a 74 kilovatios de energía, que alimenta a 114 viviendas. Ya llegó la energía, vamos a ver cómo vamos implementando. Ya los pescadores no irán a Buenaventura a comprar el hielo. Sino que esta comunidad entrará a ir moderando para comprar sus propias neveras o su propio equipo para que lo pueda producir, para guardar su producción de pesca. Que esto nos pueda dar ganancias y nos pueda servir en la economía, nos pueda dar en la salud. Mi sueño es que el soldado cada día vaya avanzando y haya más infraestructura en la comunidad de forma de empleo y que la comunidad vaya creciendo. Pues un pueblo sin energía, un pueblo sin desarrollo, compañeros. El soldado, el compromiso es con la alzareta. 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 Gracias. Gracias.